Música Hemos venido a una delegación de Temuco, de diferentes universidades que están en Temuco porque queremos aprender de todas las experiencias que tienen ustedes como ciudad universitaria. Nosotros estamos intentando hacer lo mismo, vinimos a la universidad junto con el alcalde y algunos concejales para ver y empaparnos de su experiencia y poder ponerla en práctica en nuestra ciudad. Y nos llevamos un tremendo aprendizaje de cómo las universidades en Manizales han hecho una apuesta conjunta de atraer capital humano, retener su capital humano para hacer un aporte no solamente a la ciudad sino que también a todos sus alrededores. Y es algo que nosotros en Chile y en particular en Temuco tenemos mucho que aprender. Estamos trabajando de manera colaborativa pero ustedes realmente nos llevan una ventaja. y en la Universidad Católica de Manizales, nosotros recientemente hemos firmado un convenio de colaboración. Pertenecemos a ambas universidades, a la red Oducal, ¿cierto?, de las universidades católicas de Latinoamérica y del mundo. Y en esta oportunidad pudimos profundizar varios aspectos en los cuales tenemos similitudes, sinergias. Nos damos cuenta que no es un discurso el que sea una ciudad de puertas abiertas. Todos son muy amables, muy cariñosos, muy cordiales y la verdad es que nos hicieron sentir como en casa esta semana que estuvimos aquí. Tenía muchos deseos de conocer la Universidad Católica de Manizales porque ya llevaba varios años trabajando con Matías y también con Sandra. Así que era mi mayor anhelo venir aquí para conocerles. Y en términos educativos vemos que tenemos varios aspectos en común. De hecho ya diseñamos un plan de trabajo que interconectan nuestras estrategias de internacionalización. Así que esperamos pronto poder enviar tanto estudiantes, pero también armar algunos proyectos y programas para funcionarios. Descobres. Descobres. Descobres.